Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muesas gratuitas, vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas, recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a esta central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viaje, regalo, descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Aliexpress y es que atención porque ya tenemos aquí Alma Venturera hasta el 60% de descuento de promoción que empezará próximo lunes a las 12, a las 12, sí, empieza el 15 de abril a las 12 y además nos viene con cuponcitos que vamos a tener por aquí, que no sé por qué no los tengo yo puesto, vamos a ver si encuentro yo, a ver aquí, aquí tenemos los cupones perfecto, aquí estamos viendo los cupones, Alma Venturera, periodo de campaña del 15 al 19 hasta el 60% de descuento con ahorros extras y tenemos ahí lo estamos viendo cupones de 3, 8, 20, 30 y 50 euritos en la descripción del vídeo como siempre vais a tener toda esta información, aquí vamos a tener las condiciones y demás pero como digo toda esta información os la dejaré en la descripción del vídeo para que podáis consultarla siempre que queráis y como siempre en la descripción del vídeo también tendréis un enlace que os llevará directamente hasta aquí para que podáis aprovechar de la mejor manera posible todo Aliexpress y el enlace pues por supuesto directo a la campaña poquito más que añadir, si te surge cualquier problema, cualquier duda o lo que sea, pues comentario en la descripción del vídeo, yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas, adiós